Hola amigos de ConmebolTV, el gusto de saludarles desde Zúrich. Está nevando en Zúrich, muchísimo frío, pero el ambiente del fútbol vive otro clima, vive un clima mucho más caldeado, caldeado en el buen sentido, simplemente por todo lo que se está hablando, por la expectativa, por la ansiedad, por todo lo que genera nada menos que la elección del nuevo presidente de la FIFA. Estamos frente al Hallen Stadium, es un momento histórico para el fútbol mundial, entonces realmente cada una de las agencias, cada uno de los medios de comunicación está haciendo los mejores preparativos, han traído todo el equipamiento que se necesita para este tipo de cobertura y nosotros con mucho gusto, con mucha satisfacción, con mucho orgullo vamos a estar con ustedes mañana también trabajando para ConmebolTV.